Ahora vamos a presentar a un hombre imprescindible. Hay hombres imprescindibles indiscutiblemente. Y este es un poeta, militante, revolucionario, periodista, escritor. Se llama Vicente Cito Lema y ha estado en toda la estrichera de lucha. Y me alegra muchísimo seguir coincidiendo con él en el pensamiento revolucionario. Bueno, les decía buenas tardes a todos, a todas, todes. Me he desacostumbrado a hablar personalmente con la gente cara a cara. Más de un año por vía Zoom, dando clases y leyendo poemas, al aire. Y ahora somos pocos, pero con todo amor y respeto saludo a cada uno. No puedo negar que estoy emocionado por el acto, por Cuba, y por qué negarlo por mí mismo. Después de más de un año salgo por cuestiones de salud a la calle, puedo y me encuentro nada menos que participando humildemente de un acto por Cuba. Y ahí está la vida, el destino, los hechos. Me viene a la cabeza que uno de los primeros actos que participé en mi vida fue justamente, yo era un muchachito, de un acto de fundación de la juventud guevarista que hicimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y donde habló la mamá de Ernesto Guevara, y donde tuvimos un recibimiento a tiros por la derecha y terminé en un hospital. Pero hoy el mundo es distinto, para bien y para mal, y lo único que puedo recibir es algún enojo si no les agrada lo que estoy diciendo. Permitan mi chiste tonto para ganarle a la melancolía que siempre nos ronda. Sinceramente, verlos acá hoy me da una gigantesca fuerza. No importa cuánto somos con los sueños, lo importa es mantenerlos en pie. Y cada uno de los que están acá mantiene los sueños de nuestra generación en pie. Y para nuestra generación, Cuba fue un gigantesco sueño de revolución, y como toda verdadera revolución, un sueño también de belleza, de fraternidad, de solidaridad, de entender que el dolor del otro es nuestro propio dolor, y entender que no cambiaremos este mundo sin conciencia, sin fraternidad, y por qué no decirlo con obstinado coraje. Nadie nos quitará los grandes sueños. Nadie nos impedirá, por ejemplo, hacer todo el esfuerzo que todavía podamos por la amada Cuba, por la amada revolución de Cuba, por la amada cantidad de compañeros y compañeras que de una manera y de otra manera y de mil maneras mantuvieron el pie de construir una civilización diferente a esta que más que civilización pareciera ser el infierno en la tierra. Pero también es cierto que el cielo puede ser parte de esta tierra. Y en esa construcción histórica seguiremos estando y Cuba, para nuestra suerte, seguirá alumbrando el camino. Ojalá le den a los compañeros cubanos que tanto amor dan defendiendo la salud de la humanidad ese premio Nobel que ahora se proponen darles. Sería una manera de limpiar el premio Nobel después de tantos miserables que los recibieron. Espero que se dé eso, sí. En cuanto al bloqueo a Cuba no la bajan con bloqueos ni ayer, ni hoy, ni nunca. Eso es otra cosa que sabemos lo que no quita que nos solidaricemos con todas nuestras fuerzas hay que hacer que el imperio pague cada miseria en la vida que promueve. Cuba sigue viva Ernesto Guevara sigue vivo y el comandante Fidel Castro sigue vivo. Yo, si me permiten, voy a compartir un texto que escribí hace no tanto homenajeando a mi manera en un cumpleaños al comandante Fidel Castro. Caballo y Barba se llama Fidel Castro nació un 13 de agosto y la gente del pueblo le dice caballo también el 1 no olvido que era un niño con miedos y preguntas de niño cuando crucé el río de la plata y conocí y amé para siempre la bandera que decía con orgullo naide es más que naide no olvido que Napoleón de las victorias anunciaba que cualquier soldado lleva en su mochila el bastón de mariscal no olvido que todos los ladrillos son iguales a la hora de sostener la pared de los sueños cuando los dioses cuando los dioses del viento se obstinan en destrucción y polvo no olvido que en lo peor de la noche sin estrellas la mano que nos sostiene no tiene nombre ni dueño no olvido no olvido vaya que no olvido aquel mandato de la belleza la poesía será hecha por todos los hombres y mujeres y la muerte ya no tendrá poder y sin embargo sin embargo hubiera sido igual la historia sin él hablo del uno aquel si salgo llego si llego entro si entro triunfo no se hizo real no nació en su conciencia y creció en su brazo no fue él quien puso su cuerpo frente al imperio y le anunció que estaba en la primera línea para morir combatiendo en defensa de la patria y le creímos porque su patria era el mundo que sería y que será porque el árbol está plantado y el perfume de los frutos fue anunciado se escucha su alegría vamos caballo acaricia tu barba de la suerte que ya es luz anda caballo veloz o lento el tiempo es tuyo tu galope es la eternidad que nos convoca tu bella eternidad sin treguas naide es más que naides es cierto y tú llevas la bandera anda amado caballo el alba el alba siempre es fuego anda Fidel anda muchas gracias es un poema de mauricio morante que tiene que tuvo ocho años cuando lo escribió hace mucho tiempo atrás cubano vamos a ver si me llega si les llega quiero ser el viento para cruzar los mares y inflarle las velas a los veleros quiero ser el viento para ayudar a volar a las gaviotas quiero ser el viento para cruzar a los bosques de África y tocarle las melenas a los leones y ahí poder jugar con los tigres y leopardos y poder subir por el cuello de las jirafas y trepar hasta los árboles y ver como viven los monos y desde ahí arriba poder ver de cerca los nidos de los pájaros quiero ser el viento para irme hasta la India y acariciar el lomo de los elefantes y entrar en los templos y las tabudas quiero ser el viento para cruzar a los pueblos de Europa y entrar a todas las iglesias y tocar todas las campanas para que la gente crean que el mundo está de fiesta y en ese momento si me encuentro en algún país con algún tirano quiero rugir con furia convertirme convertirme en huracán y destrozar sus palacios y riquezas y regresar a Cuba y acariciar los cañaverales y jugar con las palmas y ayudar a elevar los papelotes de los niños y secarle el sudor de la frente de Fidel y quedarme en sus barbas para siempre gracias mis hijas Iba y Gala y Juana bueno muchas gracias muy contenta estoy acá hoy emocionada de ver tanta demostración de cariño hacia mi país que amo profundamente ahora el manicero de Moisés Simons ya llegó el manicero ya llegó ya llegó el manicero ya llegó ya llegó el manicero ya llegó allá viene caminando por la calle con su maní ¡Ay, na' más! ¡Maní! el manicero llegó si te quieres poner el pico divertir cómprame un cucurruchito de maní cuando la calle sola está casera de mi corazón el manicero entona su fregón y si la niña escucha su cantar lo llama de su balcón llegó el manicero se lo llegó el manicero se lo llegó el manicero se lo llegó el manicero caserita no te acuestes a dormir sin comer un cucurrucho de maní que caléntico y rico está ya no se puede pedir más ay, caserita no me dejes porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya se va a morir se va a morir compra mi maría a ver esa palpita pa, 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 esa ya ya se va el manicero ya se va que se va maní ya se va el manicero ya se va que esta noche sí ya se va el manicero ya se va con mi maría se va el manicero ya ya se va ya se va el manicero ya se va ya se va el manicero ya se fue muchas gracias muchas gracias un poco distorsionante un bolerito de Eusebio Delfín y tú que has hecho dedicado a Luisa Vivango que está en Tafí del Valle viendo ahora mismo esta actividad así que un beso para ella y sus compañeras en el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer en el tronco de un árbol una niña en mi tronco y Dios yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor yo soy el árbol conmovido conmovido y triste tú eres la niña que mi tronco y Dios yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor yo guardo yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor muchas gracias bueno música guajira música guajira porque yo soy guajira de Camagüey y un tema que me encanta de Raúl Lima Aguacero Aguacerito cuando la lluvia comienza a caer yo la contemplo y me pongo a llorar porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver Aguacero Aguacerito cambiate para otro lado pues el novio que yo tengo desde ayer me está esperando yo no tengo mi canon con la corriente se fue mi caballo está en un ponte y a mi me duelen los pies inundado está el camino que tengo que recorrer ya no más aguacerito para pararme que a mi novio quiero ver cuando la lluvia se comienza a caer yo la contemplo y me pongo a llorar porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver porque yo sé que esta noche a mi novio lindo no lo podré ver Aguacerito Aguacerito cambiate para otro lado pues el novio que yo tengo desde ayer me está esperando ya no tengo mi canoa con la corriente se fue mi caballo está en el monte y a mi me duelen los pies inundado está el camino que tengo que recorrer ya no más aguacerito para pararme para pararme y a mi novio quiero ver paraguacerito para de llover mi caballo está en el monte y a mi me duelen los pies paraguacerito para de llover ya no más aguacerito que mi novio quiero ver para pararme para pararme para de llover mi caballo está en el monte y a mi me duelen me lo pide paraguacerito para de llover paraguacerito para de llover mi caballo está en el monte y a mi me duelen los pies paraguacerito para de llover ya no más aguacerito que a mi novio quiero ver paraguacerito para de llover paraguacerito y para de llover y para finalizar bueno bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación placer estar acá hoy y por este motivo no al bloqueo y dice y dice yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambi se batía con el machete en la mano con el machete en la mano tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana por eso canto a las flores y a la mañana que inspira ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría la esperanza y la alegría en noches de romería inspiro a los trovadores cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo para tributarme honores para tributarme honores por eso canto a las flores y a la mañana que inspira ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ahí le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ¡Los trabajitos! ¡Suscríbete! 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 Ciguaraya, ciguaraya, verá, verá, sin permiso, no va a tumbar. Tiene un coro que dice así nomás, ciguaraya, que va, que va, sin permiso, no va a tumbar. El que quiera lo puede cantar. Ciguaraya, verá, verá, sin permiso, no va a tumbar. Ay, tú no va a tumbar, mi maca, mata, ciguaraya, sin permiso, no, no va a tumbar. Ciguaraya, verá, verá, sin permiso, no va a tumbar. Ay, sin permiso, de los orichas, sin permiso, cosa buena, no va a tumbar. Sí, ciguaraya, verá, verá, sin permiso, no va a tumbar. Un bailicito. Ciguaraya, ciguaraya, verá, verá, sin permiso, no va a tumbar. Ay, tú no va a tumbar, tú no va a tumbar, maca, ciguaraya, sin permiso, no. Ciguaraya, verá, verá, sin permiso, no va a tumbar. Ciguaraya, 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 sin permiso, no va a tumbar. No va a tumbar. No va a tumbar. Pablo Spiller, Esteban Zamela, Eli Monteagudo, gracias, gracias al sonido. Los abrazo. Salud. No va al bloqueo. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Y así brilla sulfurando para establecer el fuero. Libertad para lo negro, cadenas para el negrero. San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fortuosa. Mi padre, siendo tan pobre, dejó una herencia fortuosa. San Balandón, para dejar de ser cosa, dijo con ánimo el pelo. Ponga atención, mi compadre, que vienen nuevos negrero. San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? La gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. Como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que descontento entre mi raza madura. San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? Hoy día se amó la voz en una sola memoria. Hoy día se amó la voz en una sola memoria. De la Ayacucho hasta Angola de Brasil, en Mozambique, ya nadie que le replique. Somos una misma historia. San Balandón, San Balandón, ¿qué tienes tú que no tengas yo? San Balandón, San Balandón, ¿quién tienes tú que no tengas yo? Que no tengas yo, que no tengas yo, que no tengas yo. ¡Venga, vengan un poquito! 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 De entre una lluvia de estrellas viene el amor Trae abiertas las alas y el corazón bombón Trabado por los techos repique Dios Desado de alpargatas alguien lo vio por ahí ¿Cómo dicen? Dicen que cuando llenen Le van a dar, le van a dar Dicen que cuando lleguen Le van a dar, le van a dar Esa palma es Pa, 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 pa Entre una lluvia de estrellas viene el amor Trae abiertas las alas y el corazón bombón Trabado por los techos repique Dios Desado de alpargatas alguien lo vio por ahí Dicen que cuando lleguen Le van a dar, le van a dar Dicen que cuando lleguen Le van a dar, le van a dar Mucho palo pa' que aprendas Mucho palo pa' que aprendas A no volar A no volar Mucho palo pa' que aprendas Mucho palo pa' que aprendas A no volar, a no volar A esa alegría es bacán Mucho palo pa' que aprendas Mucho palo pa' que aprendas a no volar A no volar Mucho palo pa' que aprendas Mucho palo pa' que aprendas a no volar 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 Gracias Bueno, acá estoy decolado Así que igual yo soy dueño del sonido y lo apago cuando quiero Él me dijo que lo apague pero lo voy a pagar cuando quiero Muchas gracias al convite Bueno, yo llevo otra lucha Son muchas las luchas Y nos juntamos siempre luchadores en todos lados Yo llevo la lucha de los pueblos originarios Llevo la lucha del Mapuche, el Tehuelche No sé cómo nos llaman No sé cómo nos llaman Ya nos dijeron indio Nos decían salvajes Nos decían nativos, indígenas Tenemos cantidad de nombres, pero existimos, todavía estamos Yo vengo de la tercera generación indígena Mi gente era Tehuelche, Mapuche Cuando hablábamos La Wilpala, claro que sí Cuando hablamos con mucha gente le decíamos No, si mis abuelos vivían en cueva Y se reían Sí, de verdad No hace mucho Estamos hace 100 años acá Estamos hace muchísimos años Y es verdad Nosotros también tenemos una lucha grande Con capitalistas, imperialistas Han venido acá a estas tierras Y hablábamos con compañeros también Que acá dentro de Buenos Aires Capital Tenemos mucha gente indígena Tenemos muchos nativos Pero no nos damos cuentas Así que bueno, la lucha como es grande Y es mucha Nos unimos también Y nos unimos a esta lucha que también Yo le contaba a un compa que una vez entré A la Colimba Íbamos a la revisación A mí me tocó no ir por los anteojos Me salvé por eso Pero tenía que ir a firmar Y yo entro con una cosa de milico también Porque me sentía muy revolucionario Y una identificación Che Guevara gigante así Y el capo general No sé quién era Viene y se acerca a mí Y me lo saca Y se lo coloca a él ahí Y se fue Me salvé de una paliza gigante Pero bueno Esas sin saber Cómo uno llega Cómo lucha Con estas banderas Con lo que sea Es un arma igual Nunca Nunca se deja de luchar Y en nombre De donde vengo Vengo del sur De Río Negro Tierra de Tehuelches Y este tema Es un tema dedicado a ellos Dicen que murió de angustia El Tehuelche Él lo llevó hasta el pueblo Le tendió un techo y una cama Y él siempre durmió en el suelo El Tehuelche sacó largo Se murió extrañando al cielo Los ojos en el sendero Y el corazón Y el corazón en su pueblo Era feliz el Tehuelche Cuando era dueño del suelo Cuando era dueño del suelo Él nunca quiso dejarlo Y lo llevaron al pueblo Y los ojos grandes al viento Se bebieron el silencio Por eso se fue deprisa El que siempre fue tan lerdo Y el Tehuelche Tal vez borrarle una mano A él lo llevó hasta el pueblo Le tendió un techo y una cama Y él siempre durmió en el suelo El Tehuelche sacó largo Se murió extrañando al cielo Los ojos en el sendero Y el corazón en su pueblo Y el corazón en su pueblo Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas tardes para todos Gracias 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 Gracias